Mi nombre es Luis Eduardo Suárez Ramírez, soy promotor cultural hace 40 años. Llevo 30 años de planta en la gobernación en la parte cultural, pero con la Biblioteca Departamental y Patrimonial Julio Pérez Ferrero vengo acompañándolos hace 40 años también. Estoy muy pendiente de la Biblioteca de Autores Norteantanderianos. He hecho algunos escritos ya publicados, las brisas del patronito y sus autores. El himno de Cúcuta y sus autores, un directorio de bibliotecas, casas de cultura y dos inéditos que es Patrimonio Humano y Cultural de Bochalema y la crónica de una biblioteca centenaria que son de los 100 años de la Biblioteca Departamental y Patrimonial Julio Pérez Ferrero que está pendiente para publicarse. En el día de hoy, 10 de junio, se cumplen 127 años del estreno de haberse escuchado por primera vez la canción representativa de Cúcuta y a veces para Norte de Santander cuando se está allende de las fronteras. Las brisas del pancolita es uno de los bambucos más hermosos de Colombia. Era un domingo, 10 de junio de 1894, cuando en el Parque Santander la banda Progreso que dirigía el hermano del maestro Elía Mauricio Soto Uribe la estrenó. El maestro Elía Mauricio Soto, autor de la música, de las notas musicales hacía de músico mayor prácticamente. Los cultellos lo escuchamos en otros departamentos y nos sentimos muy orgullosos, nos conmueve y si estamos en el exterior, pues lo asociamos mucho con Norte de Santander.